¿Qué es la institución de artes visuales? Me conocí Itaca, Escuela Superior de Negocios, la única universidad que me ofrecía esta visión de emprendimiento y de ser mi propio jefe. Cuando supe la oferta de esta escuela, mis panoramas ampliaron demasiado y mis miedos disminuyeron, pues al terminar esta carrera tendré demasiadas opciones para laborar y una de las más importantes es que seré dueña de mi propio negocio. Además que es la única escuela que da experiencia laboral real. En los cuatro años que estudiaré aquí, mi currículum estará más completo que el de cualquier egresado de la licenciatura artes visuales. En Itaca, Escuela Superior de Negocios, pude adquirir las herramientas necesarias para poder emprender mi negocio. Actualmente tengo mi empresa y me doy cuenta que todo lo que aprendí en las aulas lo he podido aplicar. En Itaca, Escuela Superior de Negocios, pude adquirir las herramientas necesarias para poder emprender mi negocio. Actualmente tengo mi empresa y me doy cuenta que todo lo que aprendí en las aulas lo he podido aplicar.